Vamos a ir, mira, acá el programa tiene como un espacio donde se le da la oportunidad única a la artista de ser quien es. Ok. Como persona, como ser humano, como amigo, como profesional. Toma asiento, amigo. Muy bien, hermano. Este es tu lugar. Es muy sencillo, solamente es importante dejar que las emociones y los sentimientos fluyan. Muy bien. Y a ti no te cuesta nada, entonces... Los maestros, por favor. Gracias. Bien, empezamos con esta. ¿Qué es Timbiriche en la vida de Eric? Timbiriche es para mí mi pilar, mi escuela, mis amigos, mi familia. No nada más mi familia con la que estuve dentro del grupo, sino una familia que hice con el público, ¿no? Porque además es una amistad que ha pasado de generación en generación y que me ha dado la oportunidad. Es una amistad de poder entrar en muchos corazones, en muchas partes del mundo. Y quedarse aparte. Sí. Y quedarse. Algo que llegó para quedarse. Es increíble lo que sucede con el poder de este nombre, ¿no? El cual, bueno, pues, somos tan afortunados que cada vez que nos reunimos la gente acude cada vez más y más porque se va creciendo el público de Timbiriche. Pues, fíjate, yo llegué en el 91 a México y Timbiriche era Timbiriche. Sí, caray. Qué impresionante, ¿eh? Sí, hermano, sí. Y sí, digo... Qué bendición, ¿eh? La verdad. Y está interesante esto de que existe y después no existe, existe y no existe. Pero, bueno, pues, estamos emocionados. Es como el sol, ¿verdad? Porque el sol, aunque no lo veamos, porque hay nubes, pero siempre está ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Así es, hermano. Y tenemos intención de hacer algo padre juntos nuevamente. Y estamos planeándolo, yo creo que será en unos añitos. Perfecto, aquí lo estamos esperando. Gracias, hermano. El matrimonio en la vida de Erick Rubin. El matrimonio ha sido, yo creo que, de lo más lindo que me ha sucedido. Porque yo siempre soñé con tener una familia, ¿ves? Ok. Y gracias a esta hermosa mujer, pues, he podido materializar ese sueño, ¿no? Y es todo para mí, Andrea, porque no es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que, en verdad, creo que saca lo mejor de mí. Ok, qué importante eso. Y me da paz. Este, yo con Andrea, la verdad es que siempre venía de relaciones tormentosas, y con Andrea encontré eso, encontré paz, encontré estabilidad, encontré eso, donde yo me vi finalmente asentando cabeza. Aparte, uno como hombre siempre busca también ser contenido. La gente cree que la mujer nada más debe ser contenida, pero el hombre, cuando encuentro una mujer de esos tamaños, te sientes contenido, te sientes cobijado también, y tienes alguien con quien ir de la mano, ¿no? Es así, hermano. Me encanta eso. Tienes toda la razón. Sí, eres muy afortunado. Saca lo mejor de mí y me hace bien, es una persona que me hace muy bien. Y en general, es una persona que, en verdad, radía buena onda y contagia de esa buena onda y eso positivo, y es alguien, además, que se preocupa mucho por las personas. Claro. Pues, muchas felicidades. Gracias, hermanito. A toda la vida, hermano. Bueno, esa es una pregunta, Kijo, esta es... Pero, ¿quiénes son Mía y Nina? Uy, hermano, pues, son mi todo, ¿no? Este... Eh... Me veo en ellas. No hay nada para mí más grande que verlas realizadas, que verlas felices. Están entrando en una edad en la cual empiezan también a materializar sus sueños. Claro. Son dos personitas. Están muy chistosas porque son muy responsables, o sea, demasiado. Y hay momentos que les digo, no, afloja, no pasa nada. Si no vas a la escuela, si truenas una materia. Claro. Y no, son muy propias para muchas cosas. Y, bueno, pues, he tenido, además, la fortuna de poder trabajar con ellas y compartir nuestras pasiones. Porque a las dos les apasiona la música. Claro. Las dos componen, las dos cantan. Este... Una ya de manera, pues, en donde ya tiene... Están un escenario, yo creo que de los más grandes, al lado de un talento, ¿no? Este... De primera. Y la otra igual, en teatro. O sea, se me cae la baba. ¿Qué te puedo decir? Y lo más importante es que tengo una gran comunicación con ellas. Con ellas me doy cuenta porque me cuentan todo y eso para mí es un regalazo, hermano. Muchas felicidades. Gracias. Fíjate que la fortuna no llega de manera fortuita, por decirlo de la forma. La fortuna se construye. Tú eres un tipo que construyó esta fortuna. Ah, pues, gracias, hermanito. Es un gran nombre, amigo. Gracias, hermanito. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijas cuando ya no estés? Quiero que me recuerdes... Con el chinito de todo. Sí, sí. Pues, como... Como lo que he tratado yo de ser con ellas, ¿no? Un padre amoroso, un padre presente. En verdad, los hijos no quieren papás exitosos o llenos de premios o con mucha lana. Quieren unos papás amorosos y presentes. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis hijas. Obviamente que tenemos un trabajo que por momentos nos puede alejar un poco de la familia, pero calidad, ¿no? Calidad y estar presentes y estar ahí en todo momento. ¿Tú sientes que a través de tus hijas estás cumpliendo sueños o sientes que estás respetando el espacio de ellas para que ellas lo cumplan solas? Sí, acabas de decir algo, lo cual he tenido como muy presente. No vivir mis sueños a través de ellas, ¿no? He dejado que ellas vivan los suyos, ¿no? Y dejarlas, ¿no? En verdad que, o sea, el que ellas hayan pedido a Santa Claus una batería a los cinco años, pues es un claro ejemplo que eso les llamaba, ¿no? Igual tomar un clase de baile, igual a Nina le encanta la cocina, por ejemplo. Y entonces apoyarla también. O sea, si ellas hubieran querido ser lo que fuera, yo las hubiera apoyado porque precisamente quiero que vivan su vida. Te digo algo, fíjate, no soy adivino, pero sé que cuando tú ya no estés, ellos van a decir, tuvimos el mejor. Te lo aseguro. Pues, este, por lo menos lo intenté. Te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Te arrepientes de algo? Fíjate que no. ¿No? Muy bien. No me gusta arrepentirme de nada, o sea, creo que soy lo que soy gracias a mis aciertos, a mis errores. Sin duda es donde más se aprende, ¿no? De los errores. Definitivo. Y eso me ha formado, este, y eso me hace quien soy. Entonces, estoy feliz con lo que, pues con mis decisiones, con sus respectivas, este, consecuencias, ¿no? No. Van junto con pegado. No, todo, ¿no? Mis jefes son muy especiales porque tuve la fortuna de tener unos padres que siempre me apoyaron, unos jefes muy alivianados, que, caray, yo estoy aquí realmente por ellos, ¿no? Porque si ellos no me hubieran apoyado cuando yo tan pequeño decidí hacer esto, pues no estaría viviendo mi sueño, ¿no? Y eso se los agradezco. Y por otro lado, también unos padres súper amorosos, ¿no? Que igual por la... ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeño y a lo mejor me faltó tiempo de niños con ellos, ¿no? Pero sé que ellos hicieron lo mejor que podían, eran además muy jóvenes. Claro. Y los amo con locura y con pasión. Y ahorita algo bien padre es que estoy trabajando con ellos, ¿no? No me digas. Entonces, sí, cada uno... Qué regalazo, ¿no? Regalazo, regalazo. Entonces, también esto nos da la oportunidad de eso, de cumplir sueños juntos, ¿no? De convivir mucho. Los disfruto mucho a los jefes en la chamba. Y vamos a cerrar con esto porque me gusta mucho cuando tienes un artista del calibre tuyo, querido Eric, conocer cuáles son los sueños que le faltan cumplir a un tipo como tú, que lo tiene todo prácticamente. Híjole, hermano, en verdad tengo la fortuna de que básicamente se me han cumplido todos mis sueños. La verdad, este, hasta a veces sientes como en verdad merezco esto, ¿no? Ok. Pero sí, sí lo merezco. Por supuesto que lo merezco. Porque he trabajado para ello. En todo, o sea, no nada más en el aspecto profesional, ¿no? El amor que hay alrededor mío lo he trabajado, ¿no? Definitivo. Y sin duda me siento una persona muy querida, muy querida, y entonces la verdad es que... Me encanta que no hayas dicho afortunado porque tú lo hiciste a todo esto. Tú hiciste a todo esto. Fíjate que tengo la fortuna de conocerte hace muchísimos años, haber compartido una pasión que ambos tenemos que es la motocicleta. Este, conocí a un tipo en esos años, yo para mí no era muy significativo, yo llegaba de otro país, este, y hoy me encuentro con un tipo de tu tamaño, con un artista de tu tamaño, con un ser humano de tu tamaño, y me llena de orgullo y es un honor para mí poder decirte que fuimos amigos y que somos amigos y que siempre vamos a ser amigos. Hermanito, qué gusto reencontrarte de esta forma, donde nos abrimos de capa, y sé que lo que estamos diciendo aquí es neta, porque lo sentimos, es algo que se siente, entonces me encanta que sea de esta manera, te quiero también y espero que sigamos escribiendo historias juntos, arriba de dos ruedas, o con una comida, o con... En el corazón, cabrón. Ahora cántame, ¿no? Pero con gusto. Bueno, aquí nos vemos.